¿Qué hay gente? ¿Cómo están? ¡Arriba en Cruz Azul hijos de su puta madre! Vamos cerrando el ortito El otro día iba en el camión rumbo a mi casa Cuando de repente se escucharon unos disparos ¡Tengo miedo! Entonces me metí a mi canal y sentí que algo faltaba ¡Piensa, piensa! Hoy vamos a jugar Antes de comenzar con la balacera Este video es la misión final de Metal Slug 2 Les dejo la primera parte en la descripción de este video ¿Están listos chicos? ¡Claro que sí! ¡Un forastero! Ok, estamos aquí, al parecer en el polo norte, güey ¡Bienvenidos al Himalaya! ¡Pinche terma, güey! ¡Hola, pendejo culiao! Oye, pero si tienes frío, ¿por qué te trajiste chaleco? ¡Qué pendejo! ¡Sus! 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 ¡Venga, sepa! ¡Mai! 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 A ver, hay que brincar Ok, ok ¡Hijo de su puta madre! ¡Aquí, qué pedo con estas pinches balas, güey! ¡Cállate, hijo de puta! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! ¡Ya, ya lo he chinado! ¡Uh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Casi, hijo! ¡Oh, no! ¡Pérate! ¡Ese berriflote! ¡Oh! Andele puto, ahora sí, bien calculado este pedo No crees Me lo metió en el mero chiquistriquis, güey Ay, qué rico Hemos vuelto a su puta madre Vámonos Andele, perro No, 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 no Es el puto amo ¿Dónde está Perry? Hola, penche putita A ver, ese riflote, sácate ese riflote Ah, qué puto Aquí voy No, mames, yo lo había matado, güey Eso te pasa por zorra Ahora sí, puto No, mames, qué pedo aquí, de cuál se fumaron ¿Qué es eso? ¿Qué se armen los pinches chingadasas? Te voy a matar Aguas con los cohetes Aguas con los cohetes ¡Esa no se la adivinaron! ¡Cállate a la verga! Tranquilo, hombre ¡Eva! No, 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 no ¡Oh, mira el puto! Look at this dude Por las patadas ¡Oh, le di una patada, güey! ¡Es mi venganza, Spunky! Joaquín, necesito que vayas a las tortillas ¡Aguazo! ¡Volví, mamagüevo! ¡There's Johnny! ¡Ay, Dios mío! No te asustes, puto ¿Qué? ¡Chingas a tu madre! ¿Qué dijiste? ¡No dejéis que se escape! ¡Cállate, baboso! ¡Cállate! ¡Cállate, cabrón, breaker! ¡Wow! No se le despeina el peinado, güey Muy hermoso Se echó del gel de ese del moco de gorila, güey ¡Oye, esa mamá! ¡Vámonos a la verga! ¡Ja, ja, 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 ja! No tan rápido ¡No mames, güey! Ya llegó el babo, güey El de Cártel de Santa, no m... Un saludo pa' todo el bandón ¡Ay, qué hombre es sote! ¡Fight! ¡No, no, no, puto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, lo tengo bien calculado este pedo! ¡Ay! Yo no me ando con mamada Te amo, Dios En ti confío ¡Amén, hermano! Se está poniendo un poco rojo, mi tío ¡Aaah! Se está poniendo un poco caliente ¡Mmm! ¡Man, boy! A ver, pinche babo, sácate el rifle, güey Sácate el rifle ¡Venga, what's up! Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto ¡Aaah! ¡Para así, puto! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡Adiós, puto! ¡Adiós, puto! ¡MACHE TU MADRE! El pequeño delfín que hacía ¡Sigan bien! Mira mis compas, güey, tienen frío Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga ¿Quieres una chéa de pilo? ¡No! ¿La echamos? ¿GPY? ¡Soplale esa madre, güey! ¡Así ya valió ver, hijo de su puto madre! ¡No! ¡Ey, no, no! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ey, pinche thank you! ¿Qué pasó? Dame algo, pinche thank you ¡Te voy a dar duro! ¡Ah, caray! Te voy a comprar un rastrillo, güey, para que te quites esa pinche barba toda fea, güey ¡Thank you! Nadie se ha preocupado tanto por mí ¿Te pareces al changoleón? ¡Que viva la mota! ¡Ahora sí! Easy peasy ¡Así de fácil! ¡Clank! ¡Sup! ¡Oh, no! ¡Que montón de idiota! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ey, dónde vas puto, dónde vas! ¡Ey, ey! ¿Me quieren andar por atrás? ¿Me quieren andar por atrás? Venga, venga, venga Buenas noches ¡Hola, muy buenas tardes! ¿Qué pues? ¡PAROBA! ¡Chempe! ¿Por qué encierran a mi compa allá arriba, güey? ¿Qué pedo? ¡Pues que le valga verga! ¡Mira esto! ¡DOS POR UNO! ¡DOS POR UNO! ¡DOS POR UNO! ¡AH! ¡AH! ¡QUELO PUTO! ¡AH! ¿Qué pedo con eso, güey? ¡AH! ¡WUY, WUY, 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 WUY! ¡OH! ¡POR DIOS! ¡TENGO MIEDO! ¿Eh? ¡Ya valió verga, güey! ¡Arriba la esperanza, abuelita! ¡HOLA! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Tu mamá, pendejo! ¡DAMN! ¡HOLA! 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 HOLA! ¡HOLA! 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 Así es, bandita. ¡No! ¡Ten tus últimas palabras! ¡Soy gay! ¡Snazca! ¡Vámonos, perros! ¡Noooo! ¡Wahoo! ¡No lo puedo creer! ¡Soy tremendo! ¡Oh! ¡Aaah, la puta! ¡No! ¿Cómo me mató la pinche bomba, puto? ¡Beeeee! ¡Ahí vienen los ovnis, wey! ¡Ay! ¡Ayúdame, chavito! ¡Claro que sí! ¡Thank you! ¡Te tengo un regalo para ti! ¡Es una tanga! ¡Pinche thank you, wey! ¡No te saques los calzones! ¡Yo ocupo pistola, wey! ¡CHINGAS A TU MADRE! ¡El otro lado, el otro lado, el otro lado! ¡Espérate, wey! ¡No, no, 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 no! ¡Aaah! ¡Esto lo vamos a hacer de volante! ¡Ah, espérame, espérame! ¡Deja, prendo la tele, wey! ¡Mira, peluche, somos! ¡Aaah! 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 ¡Dale, dale, hijo! ¡Dale, dale, dale! ¡Aah! 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 ¡Ah! ¡Aah! ¡Me dieron la del rayo láser, wey! ¡Uhhh! ¡Aah! ¡Uhhh! ¡Uhh! Ahora sí, para ponernos bien eléctricos a la verga ¡Aah! ¡Aah! ¡Anda bien locochón el pinche Therma! ¡Aah! ¡Bien loco! ¡Aah! ¡Aah! ¡No! ¿Adónde vas, puto? ¡Ah! ¡Oh no! Ya no puedo, JOTO Si se puede, si se puede, si se puede Facilísimo, ¿verdad? No Venga, venga, venga Casi me muero Bueno, basta ya ¡Enemismo! Ah, cabrón, qué pedo, qué pedo Tengo miedo, güey Yo te conozco Vamos a viajar en el tiempo ¡China, pito, pende! Otra vez tú, güey No mames, güey El commander, güey La mandíbula en tu vida Lo van a secuestrar Dios mío, señor Salony Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa Venga, pura balacera, pura balacera Como en Culiacán, güey No, no, no Ahora, siámonos ¡Hurra! Ah, un puerquito, güey ¡Deliciosa! Nada, nada ¡Uh! ¡Uh, venga, venga No, 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 no ¡Uh! No, 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 corre, 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 corre ¡Ay, hijo de su chingada, marido! ¡Venga, papito! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Do it! ¡No, no! ¡Ay, hijo de su chingada, marido! ¡You're up! Ok, bien calculado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya tronó, ya tronó ¡Chingada! ¡Eso es todo! ¡No! ¿Eso es todo? No, ya valió madre ¡A su pinche madre, güey! ¡Estoy listo! ¡Vaya! Admiro a los soldados con iniciativa Ya me van a ayudar los pinches soldados, güey ¡Ya era hora! Voy a echarle un pinche rapagón aquí ¡Uy! ¡Oh, los esquive! ¡No mames! ¡Venga, venga, venga! Tenemos a Levy Machine Gun Tenemos a Levy Machine Gun Turbo of the Turbo Corre, corre, corre ¡Urra, paga, rafa, paga, rafa, paga, rafa, paga, rafa! ¡No! ¡Brinka, brinca, brinca, brinca! ¡FACO! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Nos he! ¿En serio? No, déjame echar un sueñito, pues ¡Dipierta! ¿Lo vencimos, lo vencimos? ¿Objetivo? ¡No, güey! ¡No! No, mis respetos, güey Para ese pinche soldado, güey Ya se vino toda la clica, güey Ya se vino toda la bola de cholos Le estoy llamando a mi vieja Para decirle que todo está bien Tienes mi respeto, Stark Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no? Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Les quiero agradecer por todo el apoyo al canal Los invito a pasarse por los otros videos de Metal Slug Y de paso nos echamos una coca bien fría con unos tacos Puta, qué rico, eh Si les gustó no olviden dejarme su like, suscribirse Y nos vemos en el próximo video Hasta la vista a todos Everybody out there, go run and tell ya Homeboys and homegirls, it's time for Keenan and Kale To keep you laughing in the afternoon So don't touch that dial, won't leave the room Cause they always into something, no frontin' And you don't wanna miss it It's double K like, do the good way Yes, Keenan and Kale I should've said Keenan and Kale I should've said Keenan and Kale I should've said Keenan and Kale